Estamos desde Neuquén, epicentro operativo de Vaca Muerta, miembros socios de Ciali, hoy los estamos recibiendo como anfitriones, así que es un gusto poder recibirlos y estar hoy acá desde Río Neuquén, Distrito Industria. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien, gracias por la recepción, por acompañarnos o por recibirnos y especialmente por contarnos un poco, hacernos de guía y enseñarnos en primera persona, in situ, todo lo que uno viene escuchando, hablando del mercado y de Vaca Muerta y del área y todo lo que viene pasando y todo lo que Dios quiera pase por muchos años. Bien, ¿cómo se está viviendo hoy en este contexto eleccionario y cuál es la visión de Vaca Muerta desde Buenos Aires? ¿Cómo se lo ve? A ver, de mi lado te puedo decir, a ver, por un lado, Vaca Muerta la venimos nombrando desde hace mucho tiempo, uno viene con el discurso de todo lo que está pasando en Vaca Muerta y todo lo que está pasando y viene pasando alrededor de Vaca Muerta, todo lo que genera y hablamos de todo lo que pasa desde Neuquén Capital, ¿sí? hasta Vaca Muerta y todo lo que pasa alrededor de Vaca Muerta complementario a la industria del petróleo. Está claro que eso es lo que mueve y eso es lo que venimos escuchando y la expectativa es hay mucho, mucho por hacer, mucho negocio por muchos años por delante, ¿sí? Desde mi lado, desde nuestro lado, venimos siguiendo eso y vamos a darle mucha continuidad por el lado de las empresas, ¿sí? que proveen servicios y que se están instalando y que ya están instaladas en Neuquén desde hace tiempo, de la industria del petróleo y demás y que, como empresa global, tenemos la obligación de atenderlas. Entonces, acompañando a todas esas empresas, es que nos metimos y nos obligaron a entender qué es Vaca Muerta y lo que significa. Bien, desde Neumar te puedo decir eso, ¿sí? Acompañando a las empresas. Yo creo que desde la logística nunca nos metimos ni nos vamos a meter a política. Vamos a decir que desde la logística siempre tenemos que resolver. Y una de las formas de recorrer esto es viendo las realidades. O sea, vinimos por la 67, la nueva ruta que se comunica, que cumple con lo que siempre decimos, más de una charla hemos visto y estuvimos en Conexión Parque diciendo que los parques tienen que tener conexión, ¿sí? La 67 empieza a ayudar a urbanizar, que los camiones pesados no estén, pone visibilidad en algo que ya es un hecho. Digo, Neumar es un hecho, hace un año estuve y te dije, ¿cuánto hace que estoy? En menos de un año lo que creyó es impresionante y lo que va a seguir creciendo. Entonces, lo que yo creo es que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las cargas y demás, va más allá de la política y no es que no quiera responderte. El compromiso siempre es fundamental, pero digo, todo lo que esté alineado con las empresas que se están instalando acá, con las empresas que entienden que el Río Neuquén es el camino a Anielo, de Anielo no voy a hablar delante tuyo jamás, pero digo, creo que es un punto de inflexión en el crecimiento de la zona y da mucha más velocidad. En un año todo esto, no me imagino lo que puede terminar pasando con la visibilidad que tiene ahora, con el gasoducto y con todo lo demás. Así que, feliz de estar acá. Bien. Y tenemos a otro local, Antonio Mellado, experto en Añielo y Neuquén obviamente, pero bueno, contanos, Tony. Bueno, desde ya muchas veces hemos charlado de los desarrollos, los futuros desarrollos, de la infraestructura desfaltada. Bueno, ya parte se logró y eso es un gran hecho porque esto es el puntapié, digamos, para que vengan más empresas. Hay muy buenas noticias respecto para el año que viene de grandes empresas, grandes inversiones, mayores perforaciones. Y esto hace que todas las empresas, las grandes empresas, como hablábamos al principio, tengan ya la base para venir, digamos, a invertir en Neuquén y Añielo. Y ya no es como un proyecto, sino ya es una realidad. Así que, qué mejor que nos visiten, digamos, socios de Ciali, de la mesa directiva, para, bueno, para seguir desarrollando, digamos, el federalismo y hacer de Añielo, de Añuelo y de Neuquén una realidad que hoy, gracias a Dios, estamos viviendo en carne propia. Exactamente, bueno, perfecto, creo que está claro cómo puede sumar Vaca Muerta y Neuquén al entramado nacional de la logística y empresarial, así que está bueno poder hacerlo parte y que se puedan sumar y espero que podamos recibir al resto de los socios Ciali dentro de muy poco tiempo. Muy poco, muy poco, y así sé. Muchas gracias.